Método de la Decantación 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 Y finalizaremos colocando un gran pedazo de algodón. Ahora vertimos el agua. Y abrimos el embudo. Esperamos un rato a que el agua salga todo y se filtre. Mire la diferencia entre el agua filtrada y el agua anteriormente utilizada. Esperemos que les haya gustado, que comenten, dar like y se suscriban. Amor y paz. Gracias. 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 Gracias.